Ya no me mires así, que no ves que estoy loco Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Yo lo que quiero es estar contigo, siempre siente que hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco, hunde tu parte a ver qué pasará Yo lo que quiero es estar contigo, siempre, siempre hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco, hunde tu parte a ver qué pasará Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Yo lo que quiero es estar contigo, siempre, siempre que hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco, hunde tu parte a ver qué pasará Que no me mires así Yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor Yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor